Nosotros le damos la bienvenida al Dr. Ricardo Arevalo de Health Texas para hablar de un tema que mucha gente padece. Se trata del insomnio, doctor. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Brenda y Jorge. Bueno, yo creo que primeramente queremos saber cuáles son los síntomas. ¿Cómo saber si estamos sufriendo de insomnio? Pues el insomnio puede variar, ¿verdad? Pero casi siempre tenemos que tener por lo menos problemas, por lo menos tres veces a la semana, en donde tengamos problemas para dormir, mantenernos dormidos, o problemas para poder funcionar adecuadamente el día siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Problemas de dolor de cabeza, baja energía, puede ser depresión, ansiedad en ocasiones, poco rendimiento, ya sea en la escuela o en el trabajo, dependiendo de la edad. Puedes involucrar muchos, muchos síntomas. Doctor, y estos son algunos malestares que se pueden asociar con el insomnio, ¿no? Solamente algunos. Exacto. Porque hay más. Puede implicar más dependiendo cuál es la causa. El insomnio muy rara vez va a venir solo por solito, casi siempre va a estar asociado a un problema de salud. ¿Hay exámenes que se realizan para detectar y para ayudar a las personas que sufren con insomnio? Claro que sí, se puede. Casi siempre el diagnóstico es un diagnóstico clínico, pero siempre hay que descartar, por ejemplo, una diabetes que esté mal controlada, problemas de la tiroides, que si la tiroides se está acelerando mucho pudiera interferir con el sueño, se pudiera hacer un examen para ver si el hierro está bajo, en mujeres si están en la edad adecuada descartar una menopausia, o en los hombres un problema de próstata, un examen de vías urinarias, si tienen problemas del corazón, un ecocardiograma, si no se le ha hecho recientemente, una radiografía de pecho. Y yo sé que quizás las personas en casa se puedan preguntar qué tipos de cambios en conducta debemos de hacer para evitar el insomnio precisamente. Muchas veces preferimos hacer estos cambios antes de cualquier medicina, o tratar de tener un horario donde uno se va a la cama a la misma hora todos los días y se despierta a la misma hora, los fines de semana incluidos. Eso es de que uno se va a dormir a la medianoche y se despierta a las 4 de la tarde del día siguiente, eso no es bueno. Tener el cuarto a una temperatura adecuada, que haya silencio. Evitar el tiempo que uno está en la cama sin dormir. La cama debe ser usada para dormir y para tener intimidad, pero de lo contrario, estar checando el teléfono, haciendo el trabajo con la computadora, viendo televisión, deberíamos de evitar todas esas cosas. Esos factores afectan. Si alguien quiere más información al respecto, quiere empezar a tratar, si ya reconoció que tiene estos síntomas, ¿a dónde deben de acudir o qué número pueden llamar? Nosotros tenemos 16 clínicas en todo San Antonio, somos 54 proveedores de salud, y pueden llamar al teléfono en pantalla para hacer su cita. Excelente, pues ahí tiene el teléfono en pantalla. Gracias, Duque, por acompañarnos. Un buen tema, gracias, doctor.